Hoy fue ejecutado en varios puntos de la ciudad el operativo Génesis, cuyo objetivo es reducir la tasa de criminalidad y además garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las fuerzas de seguridad ejecutaron esta mañana de manera sorpresiva el operativo denominado como Génesis, el cual pretende reducir la tasa de criminalidad en la ciudad y traslado de ilícitos. Los retenes fueron ubicados en principales accesos y salidas de la ciudad, como por ejemplo el Boulevard Los Próceres, las calzadas Raúl Aguilar Batres, Roosevelt, Adanacio Tzul y Calle Martí en la zona 6 capitalina. De acuerdo al informe oficial, los operativos de este jueves no reportaron ninguna captura o incautación importante. Sin embargo, eso no significa que no hubiera resultados positivos. De acuerdo a la policía, esta clase de acciones policiales reducen la tasa de hechos criminales, ya que los delincuentes ya no ejecutan sus delitos al notar la presencia de las autoridades. Además de eso, se genera buena percepción de parte de la ciudadanía, ya que muchos aseguran sentirse seguros al ver esta clase de operativos. Lo que sí hubo fueron sanciones de tránsito para varios motoristas que no portaban su casco protector y su chaleco como lo demanda el reglamento. En el caso de conductores de vehículos, la multa fue para quienes no portaban la calcomanía del impuesto de circulación 2018. Gracias.